¿Cómo saber si te ama? Es una pregunta que tal vez es compleja, pero es aquella persona que te procura, que te pregunta si ya comiste, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué puedo ayudarte? Que está contigo en los momentos buenos, malos, pero aún mejor en los más difíciles. Aquella persona que te incluye en sus planes, que habla de unos otros, no de él, no de ella, juntos. Esa persona que aunque se enojen, te llama para saber si estás bien, que deja su orgullo a un lado, porque incluso para él o para ella es tonto, prefiere disfrutar los buenos momentos que les regala la vida a estar peleando. ¿Cómo la encuentras? Eso es lo bonito, ¿qué no se encuentra? Dios diseña a la persona perfecta para que esté en tu vida y llega por sí sola. Así que, esa persona que no te ofende, que no te humilla ante los demás, que no te pega, y si es así, abre los ojos. Estamos aquí para disfrutar, para compartir la felicidad, porque la felicidad definitivamente no depende de nadie más, sino de nosotros. Y para poder amar a otra persona, primero tenemos que amarnos a nosotros, indudablemente, y así las cosas van a funcionar. Recuerda que una relación es de tres, Él, Dios y ella. Y así las cosas van a marchar de la mejor manera. Así que sé la persona que te gustaría tener en tu vida. Y de verdad que vas a ser muy feliz. Te mando un fuerte abrazo, y recuerda que si las cosas no están bien, no te preocupes. Indudablemente, la palabra de hoy siempre será la actitud. Chao.